Te voy a leer la siguiente noticia. Dice, la oposición venezolana denuncia un plan de Maduro para secuestrar a María Corina Machado. ¿Qué me dices de esta noticia? ¿Es cierto que quieren acabar con María Corina Machado en estos instantes? Ellos quieren acabar no solamente con María Corina, ellos quieren acabar con todas las personas que luchen como María Corina Machado. Mira, en un país donde hubiese una democracia genuina, María Corina Machado sería hoy el presidente de Venezuela, pero ese no es el caso. María Corina Machado, por supuesto que tiene riesgo de vida, ella, todos los que están adentro, la ciudadanía y todo aquel dentro y fuera que se pare enfrente del régimen. Nosotros mismos, los opositores, sabemos que nuestra vida está en riesgo, pero si nosotros no somos caja de voz, de resonancia, de un país que tiene 25 años sometido y oprimido por una tiranía asesina, donde tiene todos los poderes, y esto es bueno también que lo sepa la gente, porque en Venezuela la tiranía, la constitución es una constitución chavista, el Tribunal Supremo de Justicia es un Tribunal Supremo de Justicia chavista, el Consejo Nacional Electoral es del chavismo, las Fuerzas Armadas son del chavismo, o sea, todo lo controla el chavismo, lo único que no puede controlar es el corazón de la gente y las ganas realmente de tener la libertad que tanto soñamos todos. Pues Azabache, como siempre, un placer tenerte, y yo sé que siempre estás con nosotros en América Directo y estás en el Mundo del Rojo, pero quiero que te despidas con ese grito de guerra tan especial que tú tienes. Por supuesto que sí, agradecerte, agradecerte mucho. Yo quiero, si me das un minuto antes de despedirme, quiero decirles a todos, por favor, a todos los influencers, a todos los artistas, a todos los comunicadores del mundo que aman la libertad, la democracia, seamos un gran poder comunicacional, ayúdennos a ser caja de resonancia de Venezuela, porque lo de Venezuela trae consecuencias a nivel global, si no se extirpa de raíz ese régimen asesino. Muchísimas gracias, los abrazo con el corazón, la libertad es todo, sin libertad no hay nada, síganme en arrobaZabacheOnline y ¡Viva la libertad! ¡Carajo! ¡Olé! Pues viva la libertad, Azabache, un fuerte abrazo, cuídate mucho.